Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Recuerda suscribirte a mi canal, compartir, comentar y darle me gusta a los videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Aries, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que ha llegado el momento que descanses, te sientes muy agotado, muy agotada, principalmente de las cuestiones emocionales, te estás involucrando en problemas que ya no te corresponden, quieres darle solución a cuestiones que no están dentro de ti y que de cierta manera ni siquiera te afectan. Tú eres una persona que ha estado sufriendo o estás sufriendo por los demás. Date cuenta de todo lo que hay a tu alrededor. Tienes salud, tienes vida, tienes trabajo. Hay algunas cuestiones, algunos problemas que se están incrementando en tu vida, pero esto es porque te estás dedicando a ponerle más atención a los problemas de los demás que a tus propios problemas. Por eso es importante que descanses para que este agotamiento, este cansancio, empiece a salir de tu mente, cuerpo y espíritu. Ya no te involucres en cuestiones que no te corresponden. Recuerda que cada ser humano debe de aprender a solucionar sus problemas. En el amor te dice el universo que tienes una nueva visión. Para los que apenas están iniciando una nueva relación, les dice el universo que tienes toda la intención, tienes toda la inteligencia y la experiencia para que esta sea una relación totalmente diferente. Ya te diste cuenta que debes de actuar de una manera totalmente diferente a como habías estado actuando en las relaciones pasadas. Debes de darte la oportunidad de conocer a la persona con la que tú estás y hoy estás dispuesto o dispuesta a que te conozcan tal cual eres. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que tienes una nueva visión, tienes una idea diferente de lo que es el amor y sabes que si llegas a tener una nueva relación o que el universo te dé alguna oportunidad de conocer al amor indicado, vas a tener mucho más cuidado, vas a ser más precavido o precavida con tus actitudes y tus acciones de cómo conducirte en esta nueva relación. Para los que se encuentran solteros, para los que están ya en una relación y para los que están casados una nueva visión en la cuestión amorosa. En la prosperidad te dice el universo que no hay más solución que dejar las cosas en manos de tu poder superior. Es muy importante que le pidas a tu poder superior que te dé la inteligencia para saber cómo conducirte en tu negocio, para saber cómo solicitar o pedir las cosas en tu trabajo si trabajas para alguna empresa. Y para los que no tienen trabajo, yo les recomiendo que se hagan una limpia de coco. Se van a bañar normal y antes de salir a pedir trabajo, se van a limpiar todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies con un coco y lo van a poner en la entrada de su casa para que esto limpie de todas las energías, para que destranque todas esas energías que están ahí acumuladas y no les han permitido encontrar un trabajo. Vas a ver que con esto, a lo largo de la semana, entre jueves y viernes, ya tienes un nuevo trabajo. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en tus redes sociales. Ok, vamos ahora con el color de la suerte. Es el amarillo. Tu día de la suerte es el día lunes. Y el número de éxito y prosperidad es el 465. Para ti, Tauro, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que necesitas tener, pues necesitas empezar a ser más participativo, necesitas empezar a integrar más tu cuerpo, mente y espíritu para que empieces a recuperar ese equilibrio, esa estabilidad emocional, esa salud física, mental y espiritual. Es muy importante que aprendas a meditar. Deberías de tomar algunas clases de yoga, de zumba. Esto es para que puedas bailar, para que puedas estar feliz, para que puedas agregar esa sustancia de la felicidad. Eso es lo que tú necesitas. Darte cuenta que estás rodeado de cosas maravillosas. Date cuenta que tienes salud, que tienes trabajo, que tienes un hogar, que tienes una familia. Es importante que te des cuenta de todas las bendiciones que hay a tu alrededor para que empieces a complementar todo eso que tú sientes que está disperso. ¿Ok? Es importante que unifiques tu mente, cuerpo y espíritu. ¿Cómo lo vas a hacer? Durante siete días, yo te recomiendo que te limpies con un huevo blanco, desde la cabeza hasta los pies, siete días seguidos. Esto te va a ayudar a cortar energías negativas, te van a ayudar a cortar energías de tristeza, de ira, de furia. Todas esas energías negativas las va a ir cortando esta limpia y obviamente al finalizar estos siete días vas a sentirte más integrado. Tu salud se comenzará a estabilizar. En el amor te dice el universo que debes de ser un poco más participativo. En una relación es de dos. Las dos personas tienen que dar o mostrar ese interés de que realmente te den ganas de estar con esa persona. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de comenzar, empiezas a dejarle toda la carga a la pareja, a la persona nueva. Es importante que tú también pongas de tu parte, que tú también te des a conocer tal cual eres, que sepan cuáles son tus emociones, tus sentimientos, tus necesidades, que cuáles son tus metas en la vida, que trates de ser un poco más participativo porque la persona con la que empiezas a salir es una muy buena oportunidad para una relación, pero se está cansando de que todo te tiene que estar preguntando, en las pláticas tiene que estar sacando la información a tirabuzón, o sea que ella o él es el que tiene que estar preguntando, preguntando y tu forma de responder es únicamente si, no, si, no, quizá. Entonces debes de ser un poco más participativo si lo que realmente quieres es continuar una relación con esta nueva persona, que el universo te está dando la oportunidad de conocer. Para los que se encuentran casados, de igual manera debes de ser un poco más participativo en tu matrimonio, quizá a lo mejor llegan los dos cansados de trabajar, pero tienen que poner de su parte, tienes que poner de tu parte, tienes que darle a entender a la persona con la que estás, que realmente te interesa la relación, por eso es una pareja, para que se puedan dividir las tareas, para que puedan ser personas que cuando estén juntos se la pasen agradable, que puedan platicar, que puedan escucharse unos al otro, esto te va a ayudar a que tu relación mejore a lo largo de esta semana. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, que en el momento en el que tú comiences a ser más participativo, participativa en la sociedad, que aprendas a saber convivir con la sociedad, a desarrollarte de una mejor manera, que no te dé miedo conocer a las personas, en ese momento el universo se va a dar cuenta que estás listo o lista para mandarte a una persona que podrá ser el amor indicado y bueno, podrás empezar a vivir una nueva relación. En la prosperidad, te dice el universo, que es muy importante que tengas mucho cuidado con esa energía de avaricia, con esa energía de que todo lo quiero para mí. Acuérdate que hay que repartir. Si tienes un negocio, es muy importante que empieces a ver a las personas que son participativas, a las personas que son proactivas, a las personas que te están ayudando a que tu negocio salga y es muy importante darles algún incentivo para que puedas seguir trabajando, para que puedas seguir creciendo tu negocio. En el momento en el que tú comiences a compartir el universo, te lo va a recompensar. Para los que trabajan en alguna empresa o prestan sus servicios a algún lugar, en alguna oficina, es muy importante que aprendas a enseñar, a transmitir lo que tú sabes de buena manera, a que cuando tengas un trabajo en equipo puedas compartir tus experiencias, pues toda esa información que tú sabes, no te lo quieras quedar todo para ti, no seas egoísta, porque entonces el equipo va a salir adelante y tú te vas a quedar estancado o estancada y obviamente nunca habrá algún crecimiento en tu área laboral. Para los que todavía no consiguen trabajo, es porque te dice el universo que cuando has tenido, no das ni un peso, no compartes absolutamente nada, eres una persona totalmente egoísta, ambiciosa, avariciosa, es importante que empieces a desprenderte de esta energía de posesión, es importante que empieces a trabajar contigo mismo, contigo misma. Yo te recomiendo que te hagas un baño de ruda. ¿Esto cómo va a ser? Vas a poner a hervir agua, una vez que ya hirvió, le echas un manojo de ruda, te bañas normal y te echas el agua de ruda. Esto durante tres días para cortar todas las energías negativas. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o en mis redes sociales. En tu suerte, te dice el universo que tu color es el amarillo. El día de la suerte es el miércoles y el número de éxito y prosperidad es el 365. Para ti, Géminis, vamos a ver que te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o en mis redes sociales. En el amor, en la salud, te dice el universo que para que tú puedas recuperar tu salud física, mental, espiritual, te sientas una vez más unificado, unificada con tu ser, es importante que tengas paciencia. Aprende a meditar, aprende a escuchar tu cuerpo y todas las ideas e inspiraciones que te digan cómo sanarte, qué es lo que debes de hacer, hazlo. También es muy importante que sigas las sugerencias del médico al que estás acudiendo, él te va a ayudar a sanar. Si también por alguna otra parte puedes tomar terapias de Reiki, alguna limpia energética, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla, se pueden hacer sesiones a distancia 100% efectivas o bien presenciales en el consultorio. Es muy importante que tengas paciencia, el universo te está poniendo a prueba y de aquí tienes que sacar un aprendizaje porque en el momento en el que tú aprendas, en el que tú valores todo lo que hay a tu alrededor, en ese momento la sanación física, mental, espiritual empezará a llegar a tu ser. En la salud te dice, en el amor, perdón, te dice el universo que tú tienes un sueño y ese sueño es poder encontrar el amor de tu vida, poder empezar una relación maravillosa y hoy te dice el universo que la relación que estás empezando en la relación en la cual se te está dando una oportunidad de iniciar con una nueva persona no estás 100% listo o lista, necesitas dejar el pasado a un lado porque en esta nueva relación estás metiendo mucho a tu expareja estás metiendo mucho y estás comparando lo que tenías antes con lo que tienes ahora entonces para que tú puedas realmente estar en una nueva relación que sea exitosa y que encuentres lo que tú estás buscando es muy importante que dejes a un lado el pasado para los que se encuentran casados les dice el universo que estás con la persona indicada lo único que te hace falta es conocer conocerla conocerlo un poco más es poner de tu parte es también entregarte a la relación no quieras nada más recibir y recibir también es importante que tú des tus atenciones que tú pongas de tu parte en la cuestión amorosa en la cuestión intención para que tu relación empiece a funcionar para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que en el momento en el que tú sanes tu mente cuerpo y espíritu de la relación pasada estarás listo o lista para una nueva relación y el universo te enviará al amor indicado en la prosperidad te dice el universo que esta semana será de mucha abundancia para los que tienen un negocio yo les recomiendo que pongan tres naranjas a la entrada de su negocio así con cáscara y todo las van a poner en forma de triángulo y en medio le van a poner una copa como esta y alrededor van a poner las tres naranjas para los que están trabajando en alguna oficina o en algún negocio yo les recomiendo que se hagan un baño de canela naranja y miel durante siete días y esto les va a ayudar a que puedan tener algún ascenso para los que todavía no tienen trabajo esta será una gran semana de éxito y de prosperidad yo te recomiendo que te hagas un baño de canela romero y miel esto te va a ayudar a que se te abran las puertas del trabajo que estás buscando cuando vayas a alguna entrevista laboral ve viste de color azul claro ya sabes que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en tu suerte te dice el universo que tu color para esta semana es el azul claro el día de éxito y prosperidad es el miércoles y el número de la suerte es el 796 para ti cáncer vamos a ver que te depara el universo esta semana en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que viene un florecimiento a lo largo de esta semana empezarás a tener salud física mental espiritual vienes de una situación de enfermedad vienes de una situación en la cual te abrumó mucho porque estás cansado estás cansada agotada estás debilitado totalmente por esta enfermedad de la cual vienes saliendo tienes que agradecerle al universo que te dio la oportunidad de sanar nuevamente tu cuerpo tu espíritu y tu alma es muy importante que para esta semana trates de comer o consumir mucha vitamina C yo te recomiendo más las cuestiones naturales la naranja el jitomate la guayaba pero en porciones naturales nada de polvos nada de líquidos es importante que lo consumas de una manera natural para que puedas fortalecer tu sistema inmunológico y puedas estar con salud física mental y espiritual a lo largo de esta semana fortalezcas y bueno pues entonces puedas estar mucho mejor en el amor les dice el universo que lo simple y lo ordinario es mejor en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir es muy importante que te muestres tal cual eres siempre debes de ser una persona humilde no quieras aparentar lo que no eres porque esto es lo que has estado haciendo en tus relaciones pasadas y cuando la relación está más avanzada se dan cuenta realmente de la persona que tú eres y entonces viene la desilusión y empiezan a haber problemas y terminan en separación así que es muy importante que te muestres tal cual eres una persona simple una persona que le gusta sonreír le gusta divertirse para que también de esta misma forma la persona con la que estás empezando a salir se muestre de una manera más natural para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que es muy importante que esta semana trates de estar relajado en tu relación trata de no estar discutiendo por todo y por nada trata de ser un poco más consciente tolerante y condescendiente con tu pareja para los que se encuentran solteros les dice el universo que esta semana trata de ser una persona totalmente relajada conoce a las personas que están llegando a tu vida porque entre ellos está el amor indicado así que esta semana muy alerta esas antenitas de vinil para que puedas detectar a la persona que está a tu lado o que quiere estar a tu lado como pareja e iniciar una nueva relación en la prosperidad te dice el universo que tengas mucho cuidado si tienes un negocio porque hay personas que son muy hipócritas contigo te están dando una cara y esas personas son las que se están te están ayudando a desfalcar tu negocio a que no veas entradas a que no veas ingresos en tu negocio así que ha llegado la hora de que esta semana es muy importante que estés al pendiente de todos y cada uno de los trabajadores que participan en tu negocio para que estés al pendiente de sus movimientos de sus acciones y de sus actitudes dentro del trabajo si trabajas en alguna empresa o prestas tus servicios a algún lugar es muy importante que cuides mucho tus espaldas porque vienen chismes vienen ahí algunas cuestiones que no te van a favorecer obviamente la luz la verdad saldrá a la luz al final de esta semana pero mientras te van a querer hacer pasar un mal rato así que debes de tener mucho mucho cuidado al final de esta tirada te voy a dar una receta para que la puedas llevar a cabo y evites tanto en tu negocio o como si trabajas en algún lugar ok para los que todavía no tienen trabajo ten mucho cuidado con esas ofertas deslumbradoras en las cuales te dicen que te ofrecen la luna y las estrellas que te ofrecen un sueldo maravilloso con muy poco esfuerzo que te ofrecen un horario muy flexible pero tienes que hacer tal y tal y cual situación ten mucho cuidado con los trabajos o con las ofertas fraudulentas a lo largo de esta semana en esta cuestión del trabajo al finalizar les voy a dar una sugerencia ok ya sabes que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que se encuentra en tu pantalla no importa en que parte del mundo te encuentres envíame un mensaje de whatsapp y te puedo atender inmediatamente tu color de la suerte es el rojo tu día de éxito y prosperidad es el jueves y tu número de la suerte es el 463 el remedio para las personas en la cuestión laboral es muy importante que durante cuatro días te hagas un baño de ruda con canela esto te va a ayudar a cortar todas las energías negativas de hipocresía de fraudes o incluso de desvíos de dinero en tu negocio para ti Leo vamos a ver que te depara esta semana el universo en la salud en el amor y en la prosperidad recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar al número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que para que tú comiences a recuperar tu salud física mental espiritual y puedas tener una unificación de tu mente cuerpo y espíritu es muy importante que sueltes el pasado deja de llorar por lo que ya no te corresponde deja de sufrir por lo que ya no existe por lo que ya no está y por lo que ya sucedió tienes en lugar de preocuparte tienes que ocuparte si todavía no se resuelven estas situaciones que te han causado mucha angustia ya no te preocupes pues mejor ocúpate y trata de darle una solución es importante que a lo largo de esta semana busques ayuda espiritual para que puedas tener alguna sesión de liberación de emociones puedas tener alguna limpia energética o alguna sesión de reiki contáctame no importa en qué parte del mundo te encuentres o en qué parte de la ciudad de México te puedas encontrar también puedo hacer sesiones a distancia o presenciales así que contáctame para que pueda ayudar a liberarte de todas estas energías negativas en el amor te dice el universo que ya te diste cuenta que no puedes seguir ocultando tus emociones es muy importante que en esta nueva relación en la cual empiezas o comienzas es muy importante que aprendas a ser tú ya no puedes estar ocultando tus emociones ya no puedes estar ocultando lo que piensas por el que dirán o porque a lo mejor no le va a gustar tu manera de ser a esta nueva persona recuerda que es muy importante que aprendas a ser transparente porque esto es lo que te ha llevado al fracaso el que tú ocultas tus emociones y ocultas la manera de cómo eres y cuando la relación avanza ya no hay manera de frenar o ya no hay manera de retroceder más que terminar la relación así que si no quieres que esto vuelva a suceder ya te diste cuenta que es muy importante que seas transparente y que realmente te muestres tal cual eres para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta semana es muy importante que hables con tu pareja de tu pasado eso que tiene mucho que no le has dicho que sucedió antes de tu relación con ahora tu esposo o tu esposa es muy importante que aclares las situaciones porque empieza a salir el pasado y empiezan a haber ahí algunos comentarios empiezan a haber ahí algunas dudas respecto a tu pareja entonces es importante que tengan nuevamente la confianza aclaren las cosas para que su relación pueda florecer para los que están solteros o solteras les dice el universo que en el momento en el que tú te des cuenta que debes de ser una persona libre y que lo único que necesitas es una persona para disfrutar los momentos agradables que pueda haber en tu vida a partir de este momento en ese momento tú te vas a dar cuenta y el universo sabrá que puedes tener una nueva pareja recuerda que las parejas no son un complemento es únicamente para poder disfrutar algunas situaciones en común o con tu pareja pero no dependas de las emociones de los que te rodean en la prosperidad te dice el universo que eres una persona muy madura eres una persona muy inteligente y tienes un negocio próspero lo único que sucede es que a pesar de que eres una persona madura eres una persona muy perezosa estás descuidando mucho tu negocio y obviamente los empleados se están dando cuenta así que tienes que regresar a tu negocio tienes que darte cuenta con quienes estás trabajando cuáles son sus alcances cuáles son sus limitaciones y poner mucho ojo en las cuestiones del dinero o de la caja para los que se encuentran trabajando en algún negocio alguna empresa o prestando sus servicios eres una persona sumamente inteligente a lo largo de esta semana te va a llegar a ti un reto no te preocupes no te angusties al contrario empieza a pensar cómo lo vas cómo lo vas a llevar a cabo cómo lo vas a desarrollar para que puedas tener éxito y de esto depende un ascenso en tu negocio para los que todavía no encuentran trabajo les dice el universo que esta semana pongas en tu mesa de comedor una vela roja con tres manzanas miel y canela hagas una petición en un papelito y la pongas debajo de la veladora dejes que se termine y vas a ver cómo a lo largo de esta semana entre jueves y viernes encuentras el trabajo que estás buscando si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales esta semana para ti signo de Leo tu color de éxito y prosperidad es el color café para que te puedas mantener arraigado a la tierra tu día de éxito y prosperidad es el día martes y tu número de la suerte es el 765 saber qué te depara esta semana el universo en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que tú es ya te diste cuenta que mientras dejes que las cosas fluyan que las cosas se vayan dando irás recuperando tu salud física mental y espiritual es muy importante que tengas paz y tranquilidad ya hay una solución ya estás bajo un tratamiento y eso te va a ayudar a recuperar tu salud física mental y espiritual principalmente para esta semana así que sigue todas las indicaciones de tu médico de tus recomendaciones a lo largo de esta semana al pie de la letra y vas a ver cómo entre sábado y domingo de esta semana que va a iniciar vas a ver que las cosas estarán maravillosamente bien en tu salud en el amor te dice el universo que estás pasando por una pena por una desilusión en esa relación que apenas empezaba te diste cuenta que no era la persona indicada hubo alguna traición hubo alguna situación que no te agradó y te causó una desilusión recuerda es muy importante aprende a no esperar nada de nadie para que no te desilusiones es muy importante que cuando empieces una relación no te dejes llevar por el canto de las sirenas debes de ser una persona que aprenda a tener una intuición de que debes dejar que las cosas se vayan dando poco a poco no quieras correr cuando apenas aprendes a caminar en tu relación de matrimonio te dice el universo que estás pasando por una desilusión estás pensando en el término de la relación el universo te dice que es lo más conveniente porque ya no hay como tal una solución en la relación o estás viviendo con esa angustia y esa tristeza si tú crees que en tu relación ya no hay una solución lo más conveniente es que terminen hablando y terminen la relación mutuamente si crees que todavía hay algo por solucionar hay algo por hacer entrégate a tu poder superior pídele que te dé las palabras y que te ayude a salir adelante a lo largo de esta semana y verás como entre jueves y viernes las cosas estarán funcionando mucho mejor saca todas las plantas que tengas de espinas o espadas en tu casa o en tu jardín eso es lo que también te está llevando a tener muchos problemas emocionales tienes mucha planta con picos dentro de tu hogar con espinas así que es muy importante que las retires para que las cosas empiecen a fluir de una mejor manera y puedas tener una solución favorable a lo largo de esta semana contáctame para que te pueda asesorar con una tirada de tarot qué es lo que está sucediendo en tu relación y puedas confirmar algunas situaciones o sospechas que tú tengas no importa en qué parte del mundo o en qué parte de la ciudad de México te encuentres me puedes enviar un mensaje de whatsapp inmediatamente se te responde para los que están solteros o solteras te dice el universo que todavía no es momento de iniciar una relación todavía estás dolido dolida por la relación pasada necesitas sanar tu mente cuerpo y espíritu para que puedas iniciar en una nueva relación a lo largo de esta semana en la prosperidad te dice el universo que viene la transformación te estás transformando estás adquiriendo experiencia si estás aprendiendo a ser una persona madura honesta y honrada es muy importante que para los que tienen negocio empiecen a poner esta transformación en el mismo trata de mover algunos anaqueles trata de exhibir tu mercancía o tu producto de una manera totalmente diferente trata de hacer letreros que impacten a las personas o a las personas que van pasando por ese lugar si estás brindando tu servicio aprende a hacer llamadas a los clientes de antes a dar promociones a dar algo atractivo para que empiece a fluir la energía de éxito y de prosperidad en tu negocio para los que trabajan o prestan sus servicios en alguna empresa es importante que esta semana empieces a desarrollar alguna actividad totalmente diferente que tengas esa iniciativa para poder desarrollar alguna actividad en tu empresa y eso te va a dar algo una puntuación de proactividad y eso te va a llevar al éxito y a la prosperidad algún ascenso entre miércoles y jueves de la próxima semana para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que estás transformando estás iniciando una semana maravillosa en la cual entre martes y miércoles empezarás a tener algunas entrevistas es muy importante que vistas de color azul claro en todas las entrevistas que hagas y antes de salir baña tu cuerpo con agua de coco eso te va a ayudar a cortar las energías negativas y te va a ayudar a traer el éxito y la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales tu color de la suerte es el azul claro para esta semana tu día de éxito y prosperidad es el martes y tu número de la suerte es el 963 para ti Libra vamos a ver que te depara el universo esta semana en la salud en el amor y en la prosperidad recuerda que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que debes de tener confianza confía en tu poder superior confía en que lo que tú estás haciendo te va a ayudar a recuperar tu salud física, mental y espiritual no hay nada que temer estás muy bien estás muy participativo en tu alimentación estás teniendo cambios importantes en cuanto al descanso en cuanto a la alimentación en cuanto a la hidratación así que no hay ningún problema para las personas que se encuentran enfermas esta semana empezarán a ver resultados en su sanación física, mental y espiritual en el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado porque en esa nueva relación en la cual estás iniciando no es del todo leal ten mucho cuidado con esa persona porque está también en una relación a la par contigo en otra con otra persona entonces está viendo a ver qué es lo que más le conviene ten mucho cuidado abre bien los ojos y mejor terminar la relación ahorita que cuando ya avance y te des cuenta que eras como un trofeo o que estaban utilizándote o tratando de utilizar como un trofeo para los que se encuentran casados o casadas es una semana en donde debes estar muy alerta y evita jugar con las emociones de tu esposo o tu esposa porque te van a descubrir para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que todavía no es momento de que inicies una nueva relación vienes de una relación en donde tú fallaste en donde tú te involucraste con otra persona a la par de la relación en la que tenías y todavía no se te quitan esas ganas de estar en una relación y en otra así que debes de ser un poquito más consciente debes de tener un poco más cuidado de cómo estás jugando con las personas porque a la larga no vas a poder disfrutar del amor verdadero en la prosperidad te dice el universo que esta semana va a ser de éxito de prosperidad de abundancia total para los que tienen negocios o tienen alguna empresa es muy importante que en la entrada de su negocio pongan un platito con arroz y cáscaras de naranja esto les va a ayudar a atraer el éxito y la prosperidad para los que trabajan en alguna empresa o prestan su servicio en algún lugar es muy importante que hagas baños de cáscara de naranja con miel y canela esto te va a ayudar a atraer el éxito la prosperidad y un nuevo ascenso para los que todavía no tienen trabajo y están en busca de ellos les recomiendo que se hagan un baño de hojas de laurel con canela y miel esto les va a ayudar a atraer el éxito la prosperidad y todas las puertas que ustedes toquen serán abiertas les recomiendo que se vistan de color azul para esta semana o todas las entrevistas que ustedes lleguen a tener si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales tu color de éxito y de prosperidad para esta semana Libra es el color azul en cualquiera de sus tonalidades el día de éxito y de prosperidad es el miércoles y el número de la suerte es el 863 para ti escorpión vamos a ver que te depara el universo esta semana en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que no hay nada de que preocuparse tu salud se encuentra muy bien para las personas que están pasando por alguna enfermedad les dice el universo que tienes una guía una sanadora espiritual que te estará ayudando a lo largo de esta semana a recuperar tu mente cuerpo y espíritu esta sanadora espiritual no se encuentra en vida es una persona es un ser que de cuando vivía te amaba te quería mucho era alguna persona que pertenecía a tu familia y ahora que ya no se encuentra a tu lado te está dando esa sanación y te está dando esa oportunidad de vivir tienes que cuidar mucho tu alimentación evita las azúcares que eso es lo que te ha estado dando en el coco así que trata de evitar un poco las cuestiones dulces en el amor te dice el universo que hay muchas posibilidades de que esta semana realmente te sientas pleno te sientas en paz y te sientas muy dichoso y dichosa en esta nueva relación en la cual apenas comienzas es una persona maravillosa con la cual estás saliendo es una persona que te está inspirando mucha confianza pero también es importante que vayas poco a poco no quieras correr antes de caminar es muy importante que des a conocer tus emociones tus sentimientos y tus verdaderas intenciones en esta nueva relación para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que será una semana maravillosa en donde empezarán a recuperar el amor propio y el amor en pareja empezarán a salir adelante y se unirán muchísimo más al término de esta semana tendrán una experiencia maravillosa que les hará darse cuenta lo mucho que se aman y lo mucho que necesitan estar juntos a lo largo de esta vida para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que hay muchas posibilidades de que esta semana inicie una nueva relación así que ya estás listo ya estás lista no tengas ningún miedo cuando conozcas o cuando sepas quién es la persona indicada es el universo que te la está poniendo pero debes de ser una persona muy observadora y empezar a trabajar en tu amor propio para que eso mismo lo puedas compartir en esta nueva oportunidad que el universo trae para ti en la prosperidad te dice el universo que estás entrando en una totalidad te sientes completo completa complementada en tu trabajo en tu negocio así que lo único que tienes que hacer es seguir trabajando no quites el dedo del renglón hacia la meta y el objetivo tengas negocio o tengas o pertenezcas a alguna empresa para esta semana únicamente te invito a que prendas una vela o veladora de color naranja como la que estamos viendo aquí los aromas cítricos en velas o en veladoras son muy atrayentes del éxito de la prosperidad o del crecimiento profesional para los que todavía no tienen trabajo yo les invito a que igual compren una vela o veladora de color naranja o amarilla se limpien con ella le escriban la petición que ustedes desean y eso les va a abrir las puertas del trabajo material para esta semana si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales tu color de la suerte es el naranja o anaranjado en cualquiera de sus tonalidades tu día de éxito y de prosperidad es el jueves y el número de la suerte es el 345 para ti Sagitario vamos a ver que te depara el universo esta semana en la salud en el amor y en la prosperidad si desean una consulta personalizada me pueden contactar en el número telefónico que aparece en su pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que últimamente te sientes un poco frío un poco fría un poco cansada desmotivado desmotivada debes de tener mucho cuidado en tu alimentación trata de alimentarte de una manera equilibrada de una manera balanceada trata de acudir al médico para que te digan realmente o con un nutriólogo o nutricionista para que te digan realmente que es lo que necesita tu cuerpo que es lo que le hace falta o que es lo que le sobra y empiezas a tener un equilibrio en tu mente en tu cuerpo y en tu espíritu por eso últimamente has sentido como mucho frío estás o mucho pues si en este caso mucho frío entonces pon un poquito más de cuidado y de atención en tu salud para esta semana nada de que preocuparse pero si es importante que vayas con un nutricionista o nutriólogo en el amor te dice el universo que estás floreciendo estás tratando de entenderte de amarte de comprenderte de necesitarte y vas a ver que esto te va a llevar para que empieces a una relación productiva y una relación maravillosa con otra persona esto igual ahorita no hay una persona que esté como rondando tú lo que quieres es estar listo estar lista para cuando llegue una verdadera oportunidad tú sepas elegir y puedas tener la decisión de estar con alguna persona para los que se encuentran casados únicamente es una semana de florecimiento es una semana de comprensión de entendimiento para que las cosas puedan fluir y puedan salir ustedes adelante como pareja en la prosperidad les dice el universo que ha llegado el momento de que concluyas si tienes un negocio concluye la manera en cómo estás trabajando tu negocio si estás trabajando para alguna empresa o para algún lugar y ya llegó alguna oferta nueva laboral es importante que des el sí a la nueva oferta laboral para los que todavía no tienen trabajo es muy importante que empieces a aceptar las cosas que llegan eso te va a ayudar a destrancar a destrabar todo lo que pueda haber a tu alrededor y es muy importante que te apresures en tomar esas decisiones para esta semana yo les recomiendo que enciendan una vela o veladora de color blanca hagan una petición y la dejen encendida unos 10-5 minutos si ustedes tienen que salir o dormir hay que apagarla no hay que dejarla encendida no pasa nada nada más no le soplen hay que taparla con un vasito ok bueno pues esta semana el color de éxito y de prosperidad es el blanco y el azul el día de la suerte es el día lunes y el número de éxito y de prosperidad es el 777 para ti Capricornio vamos a ver que te depara el universo en la salud en la prosperidad y en el amor esta semana si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales para esta semana en la salud te dice el universo Capricornio que ha llegado el momento de sanar tu mente cuerpo y espíritu no tienes nada de qué preocupar te vas a empezar a tener una sanación a lo largo de esta semana es muy importante que pongas mucha atención en las emociones que dejas que ingresen a tu mente cuerpo y espíritu no te tomes nada personal y deja que las cosas se vayan dando para que puedas recuperar tu salud a lo largo de esta semana esos dolores de cabeza o de estómago se irán retirando en el amor te dice el universo que es muy importante que te integres en las relaciones amorosas en tu vida para la relación que apenas empieza en tu nuevo camino amoroso es muy importante que te des a conocer realmente quién eres qué quieres y hacia dónde vas en la relación y así también la persona con la que estás tendrá la confianza de poder ser honesto honesta y transparente en la relación para los que todavía se encuentran casados les dice el universo que es una semana en donde deben de integrar sus emociones en donde deben de ser un poco más tolerantes y tranquilos en la relación y con la pareja para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta semana tú podrás encontrar el amor indicado siempre y cuando te estés integrando en tus sociedades de una manera correcta de una manera relajada no estés buscando nada deja que el universo ponga en tu camino al amor indicado en el momento menos en el momento menos inesperado tú vas a empezar una nueva relación en la prosperidad te dice el universo que aprendas a vivir con lo que tienes no gastes más de lo que empieza a llegar a tu vida para los que tienen negocio o trabajan en alguna empresa es muy importante que comiencen a administrar y sean cuidadosos de la manera como gastan el dinero para los que todavía no tienen trabajo les dice el universo que esta semana empezarás a tener grandes oportunidades y ofertas laborales es importante que te hagas un baño de manzanilla por lo menos tres días para que te ayude a traer el éxito y la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en esta ocasión tu color de éxito y de prosperidad es el azul en cualquiera de sus tonalidades tu día de éxito y de prosperidad es el día jueves y el número de la suerte es el 765 para ti acuario vamos a ver que te depara el universo esta semana en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que no hay nada de que preocuparte las cosas están fluyendo ya te has dado cuenta que no tiene caso estresarse angustiarse debes dejar que las cosas se vayan dando de la mejor manera y bueno pues con esa inteligencia esa paz y esa tranquilidad que te caracteriza el agua el agua que es purificadora yo te recomiendo que todos los días trates de poner alguna esencia algún aceitito en tu baño para que eso te ayude a relajar si te bañas por las noches bueno pues atrás de tus oíditos puedes poner algún aceite tranquilizante algún aceite de lavanda para que las cosas puedan fluir puedas estar mejor y de la salud nada de que preocuparse en el amor te dice el universo que eres una persona muy creativa debes de darle esa creatividad a esta nueva relación que apenas comienza debes de ser una persona muy espontánea así como tú eres trata de que esa creatividad no te limite en que te dé vergüenza aunque a lo mejor no le va a gustar a esta persona no, no pasa nada debes de ser tú y debes de darle la oportunidad y la confianza de que la persona con la que estás saliendo también sea él o ella de la mejor actitud posible si te encuentras en una relación te dice el universo que la manera en cómo solucionar los problemas que puede existir dentro de ella es de una manera creativa sea espontánea espontáneo empieza nuevamente a sorprender a tu pareja no es que haya algo grave en la relación simple y sencillamente que piensa tu pareja que ya se perdió el interés de un principio para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que es momento de que pongas en práctica toda tu creatividad que pongas en práctica todo tu carisma para que puedas relacionarte de la mejor manera con las personas con las que estás saliendo y vas a ver que de entre esas personas hay una persona que te está echando el ojo y que podrás ser la persona indicada para tener una nueva relación en esta semana en tu prosperidad te dice el universo que todo lo debes dejar en manos de tu poder superior yo te recomiendo que enciendas una vela o veladora de color amarilla o anaranjada ella traerá el éxito y la prosperidad a tu vida haz tu oración tus peticiones y vas a ver cómo a lo largo de esta semana si tienes un negocio o trabajas para alguna empresa vas a ver cómo empezarás a tener algún ascenso mejorarán tus ventas para los que tienen negocio yo les recomiendo que pongan una naranja y una copa de agua en la entrada de su casa bueno pongan tres naranjas pueden poner la copa como la ven aquí y alrededor de la copa ponen tres naranjas para los que tienen negocio para los que trabajan en alguna oficina trata de conseguirte alguna loción cítrica y antes de entrar a tu negocio o a tu oficina perdón te puedes rociar de esta loción cítrica para los que todavía no consiguen trabajo yo les recomiendo que se hagan un baño de canela con naranja y miel durante siete días y van a ver cómo a lo largo de esta semana podrán tener el trabajo indicado es muy importante que le pidan a su poder superior todo lo que ustedes quieren para esta semana si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales para esta semana tu color de éxito y de prosperidad es el color amarillo y naranja tu día de éxito y de prosperidad es el día martes y el número de la suerte es el 739 para ti Pisces vamos a ver qué te depara el universo a lo largo de esta semana en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que debes de tener paciencia debes de aprender a no preocuparte al contrario ocuparte por las cuestiones que te están abrumando o las cuestiones que te están pensando a lo largo de esta semana ten paciencia para que empieces a recibir tu sanación física mental y espiritual en el amor te dice el universo deja de luchar deja de estar buscando a la relación deja de estar buscando a la persona con la cual puedas entablar una relación mientras más luches mientras más busques no vas a poder encontrar nada en este momento es importante que te des cuenta que necesitas amarte necesitas valorarte necesitas quererte para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo deja de luchar en tu relación no es una competencia no es un rival con el que estás casado o casada es una pareja la cual debes de amar comprender tolerar y ayudarla también o ayudarle a salir adelante deja de luchar en tu relación porque entonces nada va a funcionar de igual manera como les decía para los que se encuentran solteros no busques no luches por encontrar un amor o encontrar una pareja eso se va a ir dando en la medida en la que tú te vayas queriendo en la medida en la que tú te vayas respetando en la prosperidad te dice el universo que a lo largo de esta semana viene una gran celebración si tienes un negocio vas a celebrar que vas a empezar a vender que tú te va a ir mucho mejor si estás en un trabajo entre miércoles y jueves empezarás a ver la oportunidad de un ascenso para los que todavía no tienen trabajo entre martes y miércoles empezarás a tener algunas entrevistas laborales te invito a que te suscribas a mi canal a que compartes comentes y le des me gusta a los videos ten tu suerte te dice el universo que tu color de éxito y de prosperidad es el rojo en cualquiera de sus tonalidades tu día de éxito y de prosperidad es el miércoles y tu número de la suerte es el 377 espero les haya gustado estos maravillosos horóscopos semanales que traigo para ustedes desde la energía de lanza de luz recuerden suscribirse al canal compartir y darle me gusta a los videos y seguirme en mis redes sociales soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima